Unidad de FedEx no respetó señal ética en zona escolar poniendo en riesgo a los padres de familia y alumnos que iban saliendo de la escuela en la zona centro de Atlitsco. El incidente se registró la tarde de este miércoles cuando alumnos de la escuela Antonio Garvia se encontraban saliendo de la institución, por lo que en la zona se encontraban padres de familia y la calle se encontraba cerrada para evitar accidentes. Sin embargo, el conductor identificado como Edgar N., quien iba manejando un automóvil de la empresa de logística FedEx de color blanco con placas de circulación SP66097, argumentando que se le hacía tarde, sin pensarlo rebasó la señal ética, sin importarle que los padres y alumnos se encontraran ahí. Autoridades administrativas de la escuela y padres de familia denunciaron con vialidad municipal, por lo que se le dio el alcance sobre la Tresur para detenerlo y fincar responsabilidades. El conductor con su unidad fue trasladado a vialidad municipal para que se le aplicara la infracción correspondiente, por falta de precaución al conducir. Padres de familia se mostraron molestos ante la situación, pues pudo terminar en tragedia, ya que sobre la calle se encontraban más de 15 personas y pudieron ser arrolladas. Afortunadamente, no se registraron daños materiales ni lesiones.